El conocimiento del cielo que soporó el estado no por dolor en tu casa Solo en una habitación, caminando por el bosque o escuchando a alguien Ciertamente no podrá permanecer Que usted lo resuelva, demostrará a usted y a los demás en qué punto En cuanto al estado de conciencia No el tiempo que puede pasar añadir un solo día a su vida Y el poda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar Dándola como suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano Como suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano Marilo A-S-M-R Ajusta tu volumen y disfruta Te invito a seguirme en mis redes sociales Una producción de Marilo A-S-M-R Descansa Hello Me extrañaron Bienvenidos a un nuevo video En mi canal El día de hoy como viste en el título Te voy a estar haciendo un inaudible Para ayudar a relajarte Me hice las uñas Me hice las uñas pero ya no me gustaron Ya se le cayeron algunas piedritas No me gusta como se ven ahora Pero bueno Al principio lo hacían bien Bueno Y voy a comenzar Leyendo partes de un libro O repitiendo mejor palabras Lo que voy a hacer es que voy a hacer una serie inaudible Porque la lectura es bastante Complicada ¿No? Que yo voy a hacer una serie en la serie en la serie en la serie? ¿O no? porque ya estoy repitiendo palabras solamente y vamos a comenzar ok, sigo escrito, formato escrito, formato escrito, formato escrito, formato escrito, escrito escrito, escrito escrito, escrito tengo mis manos sucias escrito, escrito escrito, escrito formato formato aportando ahora clásico grado y texto como de los grumos importantes del punto escrito escrito que permite la vida la poder en la obra de mi gato libro inaudible inaudible bleh 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 oh bleh Ya me perdí y mis tripas están pidiéndome que coma O puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo Entonces una inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla Y usted no puede estar presente ni siquiera en circunstancias normales Tales como está sentado solo en una habitación caminando por el bosque O escuchando a alguien ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal O se enfrenta con gente o situaciones difíciles con la pérdida o la amenaza de pérdida Usted será dominado por la reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo Y ha arrastrado a la inconsciencia profunda Esos retos son sus pruebas Solo la forma en que usted lo resuelva le mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia No en el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados O visiones tiene O visiones que tiene Así es esencial atraer más conciencia a la vida en las situaciones ordinarias Cuando todo transcurre con relativa facilidad De esta forma usted crece en poder de presencia Eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibraciones Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en ese campo Y sobrevivir lo mismo que la oscuridad No puede sobrevivir a la presencia de la luz Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones Que es una parte esencial de estar presente Puede 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 quedar sorprendido cuando se quede de cuenta Puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta Puede utilizar un rito de despertar El sueño de la inconsciencia ordinaria Que convierte entonces en una pesadilla Si usted no puede estar presente Ni siquiera en circunstancias normales Esto es como cuando está sentado solo en una habitación Que el hombre lo busque y el hombre lo busque Si tu mente permanecerá consciente cuando Se enfrenta con gente o situaciones difíciles Cuando una de las perdidas con la amenaza de pérdida Usted será dominado por una reacción que en última instancia Es siempre en forma de miedo Arrestado a la inconsciencia profunda Esos retos son propios Solo la forma en que usted lo resuelva Demostrará a usted y a los demás En qué punto En cuanto al estado de conciencia No el tiempo que puede permanecer sentado Con los ojos en rato O qué visiones tiene Así que es esencial atraer más conciencia a la vida En las situaciones ordinarias Cuando todo transcurre con la creativa facilidad De esta forma Usted crece en poder de presencia Eso genera un campo de energía En que usted Alrededor de usted De una gran frecuencia de vibraciones Ni la inconsciencia Ni la negatividad Ni la discordia O la violencia Puede penetrar Cuando usted aprende a ser testigo De sus pensamientos y emociones Que es una parte esencial De estar presente Puede quedar sorprendido Cuando se dé cuenta Por primera vez De la estática De fondo De inconsciencia ordinaria Que tiene De que ponganme Si acaso alguna Usted ha estado verdaderamente Justo consigo mismo En el nivel de su pensamiento A usted Muchísima Más resistencia De forma de Muición Descontento Y proyección En el nivel emocional Habrá una corriente subterránea De incomodidad Tensión Apuramiento O nerviosismo Todos Son aspectos De la mente En el punto De funcionamiento Víctor De la resistencia Del presente Que estén Buscando Carrecho Que están buscando Cuenta En otro de sus libros Comprende Que todo Con un jefe Indígena Norteamericano Que le enseñó Que tal Como él Lo percibía Los blancos Tienen caras tensas Ojos Pertenidas Y un porte Cruel Dijo Están siempre Buscando Algo Que están Buscando Los blancos Siempre Quieren Algo Siempre Están Incomodos O inquietos No sabemos Lo que quieren Creemos Que están Locos La corriente Subterránea Del desasosiego Constante Comenzó Mucho antes Del surgimiento De la civilización Industrial Occidental Por supuesto Pero en la civilización Occidental Que ahora Cubre Casi todo El globo Incluyendo La mayor parte Del este Semanerista En una forma Aguda Sin precedentes Estaba Ahí Ya En la época De Jesús Y también Seiscientos Años Antes En la época Del Buda Y muchos Antes Porque están Siempre Inquietos Preguntaba Jesús A sus discípulos Puede La preocupación Añadir Un solo día A su vida Y el Buda Enseñó Que la raíz Del sufrimiento Debe buscarse En nuestro continuo Desear Y ansiar La resistencia Al ahora Como disfunción Colectiva Está intrínsecamente Conectada Con la pérdida De conciencia Del ser Y constituye La base De nuestra Deshumanización Deshumanizada Civilización Industrial Pero A propósito También Reconoció La existencia De esta Corriente Subterránea Del desasosiego Y siempre Siempre Sobre ella En el libro El malestar En la cultura Pero no Reconoció La verdadera Raíz Del desasosiego Y no se dio Cuenta De que Es posible Liberarse De él Esta discusión Colectiva Ha creado Una civilización Muy Infeliz Y Extraordinariamente Violenta Que se ha Convertido En una Amenaza No solo Para sí Mismas Sino también Para toda Forma de vida Sobre el planeta Disolución Disolución De la Inconciencia Ordinaria Entonces ¿Cómo podemos Liberarnos De esta Aflicción? Hágalo Consciente Observe Las Muchas Formas En que El Desasosiego El Descontento Y la Tensión Surgen Dentro De usted A causa Del juicio Innecesario De la Resistencia A lo que Es Y de la Negación Del Ahora Todo lo Inconsciente Se disuelve Cuando usted Hace brillar La luz De la Inconciencia Sobre Ello De la Conciencia Sobre Ello Una vez Que sepa Cómo Disolver La Inconciencia Ordinaria La luz De su Presencia Brillará Fuertemente Y será Mucho Más Fácil Lidiar Con la Inconciencia Profunda Cuando Sienta Su Fuerza Gravitacional Sin embargo La Inconciencia Ordinaria Puede No ser Fácil De Detectar Inicialmente Porque Es Normal Convierte En Un Hábito Convierte En Un Hábito Monitorear Su Estado Mental Emocional Por Medio De La Observación De Sí Mismo Una Pregunta Para Que Se La Haca Frecuentemente O Puede Preguntar ¿Qué Está Ocorriendo A 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 Lo Exterior Estar En Orden La Realidad Primaria Está Dentro La Secundaria Fuera Pero No Conteste Estas Preguntas Inmediatamente Dirija Su Atención Hacia Dentro Eche Una Mirada A Su Interior ¿Qué Clase De Pensamiento Se Está Produciendo Su Mente Que Siente Dirija Su Atención Hacia Dirija Su Atención Hacia El Cuerpo Hay Alguna Tensión En Cuando Detecte Que Hay Un Poco De Desasosiego Una Estática De Fondo Observe En Que Forma Está Evitando Resistiendose O Negándose La Vida Al Negar El Ahora Hay Muchas Formas En Las Que Las Personas Se Resisten Inconscientemente Al Momento Presente Le Haré Algunos Ejemplos Con Práctica Usted Puede Su Poder De Observación De Si Mismo Se Monitor En Su Interior Se Agudizara Asistiendo Lo que Se Está Convertiendo En El Enemigo Está Creando Infelicidad Conflicto Entre El Interior Y El Exterior Su Infelicidad Está Contaminando No Solo Su Propio Ser Interior A Los Que Lo Rodean Sino También A La Sique Humana Colectiva De La Cual Usted Es Parte Inseparable La Contaminación Del Planeta Es Un Reflejo Exterior Seno De Una Contaminación Psíquica Interior Millones De Individuos Inconscientes Que No Asumen La Responsabilidad De Su Espacio Interior Usted Debe O Más Bien Dejar De Hacer Lo Que Está Haciendo Hablar A La Persona Que Tiene Que Ver Con El Asunto Y Expresar Completamente Lo Que Siente O Abandonar El Negativismo Que Ha Creado Su Mente En Torno A La Situación Y No Sirve Para Ningún Propósito Excepto Para Fortalecer Un Falso Sentido De Usted Mismo Es Importante Reconocer Su Fuctilidad La Negatividad Es Es Nunca No La Negatividad No es Nunca Una Forma Óptica De Manejar Cualquier Situación De Hecho En La Mayoría De Los Casos No Mantengan Nada En Ella Bloqueando El Cambio Real Todo Lo Que Se Haga Con Energía Negativa Quedará Contaminado Por Ella Y Con El Tiempo Hará Surgir Más Dolor Más Infelicidad Además Todo Está Interior Negativo Es Contagioso La Infelicidad Se extiende Más Fácilmente Que Una Enfermedad Física Por La Ley De La Resonancia Dispara Y Alimenta La Negatividad Lentamente Los Demás A Menos Que Sean Inmunes Es Es Altamente Conscientes Usted Está Contaminado Todo El Mundo O Está Limpiando El Desorden Usted Usted Es Responsable De Su Estado Interior Nadie Más Lo Es Así Como Usted También Es Responsable Por El Planeta Lo Mismo Que Ocorre Dentro O Acuera Si Las Limpian La Contaminación Interior También Dejarán De Crear Contaminación Exterior ¿Cómo podemos Abandonar La Negatividad Tal Como Usted Sugiere Soltándola ¿Cómo suelta Un trozo De carbón Caliente Que tiene En la Mano Como Suelta Un Equipaje Pesado E Inútil Que Lleva Reconociendo Que Usted No Quiere Sufrir El Dolor O Soportar La Carga Más Y Después Dejándola Ir La Inconciencia Profunda Tal Como El Cuerpo Del Dolor U Otro Dolor Profundo Como La Pérdida De Un Ser Amado A Menudo Deben Ser Transmutados Por Medio De La Aceptación Combinada Combinada Con La Luz De Su Presencia Su Atención Sostenida Por otra Parte Muchos Patrones De La Inconciencia Ordinaria Pueden Soltarse Simplemente En cuanto Usted Sabe Que No Los Quiere Y No Los Necesita Una Vez Que Usted Se Da Cuenta De Que Tiene Elección De Que No Necesita De Que No Solo Es Un Montón De Reflejos Condicionados Todo Esto Implica Que Usted Es Capaz De Acceder Al Poder De La Hora Si No Tiene Elección Si usted Llama Algunas Emociones Negativas No Está Creando Una Polaridad Mental De Bien Y Mal Tal Como Explico Antes No La Polaridad Se Creó En Una Etapa Anterior Cuando Su Mente Juzgó El Momento Presente Como Malo Este Juicio Creó Entonces La Emocion Negativa Pero Pero Si usted Llama A Algunas Emociones Negativas No Está Realmente Diciendo Que No Deberían Estar Allí Que No Está Bien Tener Emociones Yo Entiendo Que Deberíamos Darnos Permiso De Tener Cualquier Sentimiento Que Surja En Lugar De Juzgarlos Como Malos O Decir Que Deberíamos Tenerlos Está Bien Sentirse Resentido Está Bien Estar Enfadado Irritado De Mal Humor O Cualquier Otra Cosa De Lo Contrario Entramos En La Represión En En El Conflicto Interior O En La Negación Todo Está Bien Como Es Por Supuesto Una Vez Que Un Padrón Mental Una Emoción O Una Reacción Están Allí Acéptelos No Fue Lo Suficientemente Consciente Para Hacer Una Elección En El Asunto Eso No Es Un Juicio Solamente Es Un Hecho Si Usted Tuviera Elección O Se Diera Cuenta De Que Realmente Tiene Elección Escogería El Sufrimiento O La Alegría La Tranquilidad O El Desasosiego La Paz O El Conflicto Escogería Un Pensamiento O Un Sentimiento Que Lo Separara De Su Estado Natural De Bienestar La Alegría De La Vida Dentro De Usted A A Cualquier Sentimiento De Este Tipo Lo Llamo Negativo Lo Que Simplemente Significa Malo No En El Sentido De Que Usted No Debería Haber Hecho Eso Sino Simplemente Malfático Como Sentirse Del Mal Del Estómago Como Es Posible Que Los Seres Humanos Mataran A Cien Millones De Congéneres Solamente En El Siglo Veinte Que Los Seres Humanos Se Afligen Y Se Inflijan Dolor Mutuamente En Tal Magnitud Esto Esta Más Allá De Lo Que Uno Puede Imaginar Y Eso No Toma En Cuenta La Violencia Mental Emocional Física Y La Tortura Del Dolor Y La Acrobaldad Que Continúa Causándose Así Como La Que Causa A Otros Seres Sensibles Diariamente Bueno Hasta aquí Dejaré Esto se supone que iba a ser una lectura inaudible o semi inaudible pero me emocionaba con la lectura Pero bueno Espero que este video te guste mucho y te ayude a relajarte que la lectura te ayude a reflexionar también a veces cuando nos agobiamos por muchas cosas en nuestro día a día Y Bueno También sé que no es un video tan cuidado porque como escuchaste pasan carros, motos y así Entonces Pues nada Te quiero mucho Te mando un beso Si te gustó mi video Házmelo saber en los comentarios Y bueno Esperen Voy a traer la cuarta parte de la lectura de este libro porque estoy subiendo las lecturas Aunque ya no tienen tanto apoyo pero Subiré la cuarta parte por si les interesó o se enrollaron con la lectura como yo Bueno Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!